Que sirvan tu adiós como tequila Te voy a hacer preguntas, esto es una rockola humana Rapidísimo, te voy a empezar a decir artistas si tienes que cantar el pedacito de la primera canción que se te venga a la mente Es reto hombre, aparte eres dios favela hombre Ahí va, Alejandro Fernández Que vuelvas me hacen falta tus labios Y tus caricias recorriendo mi pie Paquita es la del barrio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Reggaetón, Maluma Feliz de los cuatro, es que no me la sé, pero sé que Pues hace el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices de los cuatro Ramón Ayala Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Vamos a seguirle ahí algo de un rango alto Don Vicente Fernández Acá entre nos Quiero que sepas la verdad Quiero que está vendiendo más tequila hoy de lo normal Ahí está, pregunta rápida Comida favorita Tacos La noche más feliz de tu vida, que se pueda contar en tele Caray, la noche de Times Square Ah, es que sí, de muchos, de muchos, está muy buena, muy bien, muy bien La comida que jamás puedes comer No soy fan del pollo Artista favorito de música regional mexicana José Alfredo Jiménez Banda favorita Recordo, Roedora MS Sí, ya, sí Mira, básico para no meternos en broncas Amor platónico de Jos Favela Renata Notni Y algo más mexicano Javier Jarabo Es mexicano Ah, vea, sí, sí, la traías acá desde hace rato Ciudad favorita El estado sinólogo No sé qué, ciudad Huamuchi Muchísimas gracias Y Jos Favela Nos vamos a ir cantando un pedacito de Tu Adiós como Tequila Sí, breve, breve, échele, tres, dos Que me sirvan tu adiós como tequila Me lo quiero tomar de un solo golpe